A ver, lo que pueden encontrar en el Pati Limona es el resultado del taller que hicimos dentro del Objetivo Barcelona, que eran 12 centros, pero solo en el Pati Limona, en el cual encontrarán los trabajos de los alumnos, a los cuales hice una tutoría durante cuatro meses, y en el cual podrán ver Barcelona, creo que he visto desde los ojos de personas que viven en Barcelona, sienten en Barcelona, son parte de Barcelona, y aunque sean lugares turísticos, igualmente con la visión de alguien local, que me parece que es lo más interesante de este proyecto, que personas que documentan su ciudad, desde un punto de vista que me parece que es muy interesante y enriquecedor para lo que hay en general. Ha servido de lugar para que esto se desarrolle. Creo que al ser parte de toda la llaga de centros culturales que hay en Barcelona, eso permite que los alumnos... Pero además, creo que el Pati Limona tiene el reconocimiento de ser uno de los centros que está más focalizado en la parte de fotografía. Hay varios, pero el Pati Limona es uno de ellos. Gracias.